Cuatro manos, cuatro manos, recordamos tus mejores momentos, mejores momentos. Hoy no es un día como otro cualquiera. Hoy, 19 de septiembre de 2015, es el día. Ese que marca un antes y un después. Un nuevo comienzo para Jonathan y para el amigo. Esta gran historia da comienzo ya hace muchos años, siendo vecinos y amigos, pero ellos aún no lo sabían. Jonathan, una persona buena, cercana, divertida, auténtica y única donde las haya. Dada a los demás en todo lo que está a su alcance. Ese tipo de personas que quieres para un ser querido. Y aquí estás. Y Noemí. La persona más buena que jamás haya conocido, entre otras muchas cualidades. Y no lo digo porque sea mi hermano, sino porque también es mi amiga. Ambas hemos compartido cada uno de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. Y siempre ha permanecido fiel y convencional a mi lado, basara lo que pasara. Por cierto, no sabes lo guapa que estás siendo. Pero sí sabes lo que me alegra que te pedí. Permíteme que te muestre mi agradecimiento. Quiereme, como se quiere por primera vez. Quiereme, quiereme para los restos de la vida. Quiereme, como sé que tú lo hacías. Gracias por ser quien eres. Gracias por la sonrisa que me ofreces cada día. Gracias por apreciar el valor de mis padres. Gracias por abrirme el corazón. Gracias por el consejo oportuno. Gracias por las palabras de aliento. Gracias por no defraudarme. Gracias por decirme la verdad. Gracias por todo. Sus caminos se juntaron y con ellos el de todas las personas que estamos aquí presentes. En estos años de viaje hemos vivido, hemos visto de primera mano, cómo el amor ha ido creciendo y cómo el respeto y el cariño siempre han estado presentes. Por eso, hoy no es un día cualquiera. Habéis decidido dar el paso de contraer matrimonio. Y así, todos los aquí presentes lo celebramos como bien. Desde Francia, Madrid, Alicante, Mérida, León, Astorga, Santa María del Pará, La Banieza y La Valduerna. Sin olvidar esos espectadores directos. Aquellos que están sentados en la primera fila del cielo junto a Dios. Para no perder ni un solo detalle de este gran acontecimiento. Hoy es el primer día del resto de vuestra vida juntos. Yo quería terminar esta lectura sin unas líneas que a partir de hoy todos recordaremos siempre. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre a la vida. Quiereme, 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 quiereme para los restos de la vida. Quiereme, como sé que tú lo hacías. Quiereme de noche, quiereme de día. Quiereme. Cuatro más, cuatro menos. Recordamos los mejores momentos, mejores momentos. Mejor el momento.